El macetero Abrí niña los balcones, que ya llegó el macetero Con mi pregonza andunguero, encandiló corazones Con mi pregonza andunguero, encandiló corazones Vengan y compren las rosas, tu gorosa y sin espina Miren esta clavellina Que huele a flor de romero Coleo, filistre y geranio De toda el macetero El macetero A ti te traigo morena Mora de pelo Esta bonita azucena De mi arriba te engrana Que preciosa Y a ti carita de rosa Te traigo de mis jardines Con poquita de jardines Una violeta Mora El macetero El macetero Traigo las flores más frescas y lindas del mundo entero El macetero se va El macetero se va El macetero El macetero Muchas gracias Para ello